Era cuestión de tiempo. Toda nuestra lucha, todos nuestros sacrificios han sido para este preciso día. Trabajaba para IMC, no me fío de él. Tú tampoco deberías. La guerra cambia a la gente. Mantener la paz en la frontera es una vida dura. Todo el mundo tiene un límite. Transfiriendo control al piloto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!